¡Bravo! ¡Bravo! ¿La bola? ¡La bola! No, la bola! ¡No! ¡ANDIANA! ¿no quiere unoland without a comentario? oh! ¡PAÑA! ¡TIRA! ¡¡TIRA! ¡DÓNAS! ¡DRÍA!! Vámonos No, cuando vengan bien ¡Vámonos! ¡Más, por favor! ¡Bravo, MLS! ¡Vámonos! ¡Díete, diéctricos! ¡Sí, diéctricos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bravi! ¡Ella Dio! ¡Bello pero, bello, 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 pero! ¡Arriba! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bello a mano! ¡Gracias, leo! ¡Gracias, researched! ¡ LIKE,ordinado! ¡POLE. ¡Dai, dai! ¡Porco Dios! ¡Pero! Adiós ¡No, no, no! ¡Un otro taglio!